Entonces vamos a empezar a recorrer esta estación triple, estos caminos que nos ofrece la Argentina en este caso. Y Patricia, estuviste en un lugar que produce uno de los vinos que a mí más me gustan, que es la variante Torrontés. En Chilecito, La Rioja, para no solamente tomar vinos, sino también ver paisajes. Sí, claro, porque tiene unos paisajes soberbios, por ejemplo los que van por la Ruta 40, que está también ahí Cuesta de Miranda. Hay vestigios del paso por ese lugar de los incas, así que todo eso vamos a empezar a compartir ya desde ahora. ¡Lo vemos! La mítica Ruta 40 que atraviesa de sur a norte la Argentina, abarca un tramo en el departamento riojano de Chilecito, llamado Cuesta de Miranda. Entre la Sierra de Sañogasta y la Sierra de Famatina, trepa sinuoso hasta los 2.040 metros. El trayecto supo ser famoso por su dificultad. Era un angosto camino de cornisa colgando de las abruptas paredes de la quebrada del río Miranda hasta que se pavimentó. Por supuesto, es un sitio favorito para motoqueros, pero también atractivo para turistas y amantes de la fotografía. Los colores del paisaje son intensos. Dominan el rojizo de la montaña y el verde de la vegetación. A esta región llegaron los incas en 1470 y trazaron el camino del imperio que vinculaba con Cusco. A lo largo del camino del Inca se encontraban sitios de descanso y aprovisionamiento llamados tambos. Se encontraban en lugares llanos, faldeos o puntos estratégicos. Componían las tamberías integradas a una gran red vial. Hace relativamente pocos años fue descubierta en esta región de Chilecito una tambería en la que se trabaja para su recuperación y puesta en valor. El tambería del Inca es un sitio arqueológico que se encuentra en la localidad de Chilecito. Por supuesto que está relacionada con la cultura Inca, que durante muchos años estuvo en abandono, en proceso de deterioro patrimonial. Y actualmente se encuentra en proceso de puesta en valor. El proyecto consta de la construcción principalmente de un centro de interpretación, la diagramación de senderos por dentro del recinto del sitio arqueológico propiamente dicho. Y por supuesto poder recibir a la gente, al turista, al visitante, a las escuelas en una visita guiada dentro de las instalaciones del centro de interpretación y del sitio arqueológico. El sitio arqueológico en la actualidad cuenta con alrededor de 30 recintos, estamos hablando de estructuras. Consta de un picado perimetral de aproximadamente un metro y estructuras adentro que son recintos de tipo rectangulares, de piedra, que también se pueden observar a simple vista. Y algunos todavía se encuentran por debajo de la superficie. Así que hace falta un proceso de excavación por parte de los arqueólogos para poder mostrar qué es lo que todavía se encuentra en el sitio. El proyecto y la concreción del mismo y todo lo que tiene que ver con las obras se sustenta gracias al trabajo conjunto del Gobierno Municipal de Chilecito, de la provincia de La Rioja y del Gobierno Nacional, gracias al financiamiento de distintos programas, como el Plan 50 Destinos y el Plan Federal de Turismo y Culturas, que gracias a ese financiamiento podemos ejecutar la obra que en este momento les estamos presentando. Todo ese legado, desde tiempos remotos hasta hoy, se entrelaza con la observación de los astros en experiencias nocturnas bajo el cielo de Chilecito, que combinan la exploración visual de las estrellas con sabores y vinos. Amainar trata de anticiparnos un poco a una experiencia en donde vamos a combinar sabores a través de los vinos regionales y los frutos de estación, combinado con la alineación que nosotros tenemos en el cielo gracias a ciertas constelaciones, que para los pueblos originarios que habitaron nuestra región indicaban ciertas etapas y con eso pudieron determinar los calendarios de cultivo. ¿Esto es un producto disponible para los turistas? Es para los turistas, pero sobre todo también para la población local que aprenda sobre el cielo y podamos revalorizar los relatos que tenían nuestros pueblos originarios y que fueron determinando las distintas etapas de cultivo. Y caminar, recorrer estos lugares de Chilecito a La Rioja nos obliga también a tener una parada con esta persona tan importante en la historia de La Rioja como Joaquín B. González, fue el gobernador más joven de la provincia. Exactamente, tenía 26 años cuando fue gobernador y fue importante, trascendente, no solamente en su terruño, en La Rioja, sino también a nivel nacional. Yo, por ejemplo, en la primaria tuve como lectura obligatoria mis montañas, porque también fue escritor. Por Joaquín B. González. Claro. Qué estudiosa es Patricia Vélez. Yo a lo mejor lo leí y no me lo acuerdo. Bueno, a mí me gustaba... Su paso por La Rioja a través de sus casas y un museo que recopila toda esta vida y obra de Joaquín B. González. Para recorrer el departamento de Chilecito se requieren, al menos, cuatro días y una planificación. Pero el más indicado para dar cuenta de ello es el secretario de Turismo, Matías Baca. Chilecito es el pool de servicios más grande de la provincia de La Rioja, después de capital, está ubicado al oeste de la provincia y geográficamente representa la ventaja de poder hacer base y disfrutar los principales atractivos de la provincia. No tan solo es un destino en sí mismo el departamento, sino que a su vez puede sumar Talampaya, La Mexicana, Laguna Brava, visitándolos desde Chilecito, porque tenemos esta facilidad de tener todos los servicios y además de eso, nosotros ponemos a disposición desde el gobierno municipal una serie de actividades complementarias que terminan de apuntalar y de generar una experiencia única. Así que por todas esas razones creemos que Chilecito es la mejor oportunidad para visitar la Rioja. Yo creo que cuatro noches es lo óptimo. Me parece que vuelta al pique y lo que tiene que ver con las estaciones del cable carril son los recorridos básicos, aunque vengas de paso. Y después algo que siempre es bueno es descubrir Chilecito, ¿no? Venir con una noción a través de lo que son nuestras páginas, a través de lo que es Chilecito Turismo en las redes sociales, pero empezar a descubrir prestador por prestador y también en base a lo que va cambiando en el viaje. Nos pasa mucho que hay gente que viene con una visión y va teniendo ganas de cosas diferentes, va trasnochando un poquito y se va levantando cansado. Entonces, Chilecito es para descubrir sus vinos, su gastronomía y sobre todo su gente. Tenemos una calidez única en todo lo que tiene que ver el norte y además de eso estamos generando una cultura turística que hace que la experiencia sea completa. Puedes venir en auto y vas a tener cosas para hacer, puedes venir en un vehículo alto y vas a tener cosas para hacer, puedes venir en 4x4 y vas a tener cosas para hacer, puedes venir en colectivo y hay una oferta que te está esperando. Y toda esa heterogeneidad y toda esa diversidad creo que termina siendo al final nuestra característica emblemática. Chilecito tiene 9 capillas, son monumentos históricos nacionales. Nosotros aumentamos la visitación de esas capillas para todo lo que tiene que ver en nuestra temporada alta que comienza en Semana Santa, generando intervenciones en las capillas. El año pasado las visitábamos en un bus turístico, lo que inclusive aumentó la participación del chilesiteño en ese producto. Este año vamos a hacer intervenciones lumínicas y artísticas, pero no tan solo durante Semana Santa, sino que va a ser parte de nuestro producto de invierno. Se llama Noche de los Peregrinos, dio una invitación a recorrer la influencia del catolicismo en la Rioja, en su arte, en sus templos, pero también en nuestras costumbres. Un ilustre que dio chilecito al país fue Joaquín B. González, por su aporte a la cultura, a la historia, a la educación y la política. Un camino imaginario del autor del clásico Mis Montañas puede trazarse uniendo las casas que habitó. La natal en Nonogasta, la de la niñez en el centro de Chilecito, que hoy es el Salón Gonzaleano del Centro Cultural, y la de descanso, llamada Zamae Guasi. Esta última es la que exhibe, entre objetos y documentos, en los ambientes amoblados de la casa que habitó, en un gran predio, la vida y obra del prócer riojano. Estamos recorriendo la casa de Joaquín B. González, político, poeta, un ilustre riojano y de la historia argentina. Esto se llama Zamae Guasi, que significa casa de descanso. Justamente era la casa donde él venía a pasar sus tiempos de descanso en la provincia. Seguimos paseando. Estamos en Zamae Guasi, estamos situados a dos kilómetros de la ciudad de Chilecito, estamos en la casa de descanso del doctor Joaquín B. González. Zamae Guasi funciona como museo y además como casa de descanso también, que se recibe gente de la Universidad de La Plata, ya que este sitio le pertenece a la Universidad de La Plata, cualquier persona que desee hospedarse lo puede venir a hacer, tenemos 17 habitaciones y una capacidad para 45 personas. Las visitas en el museo son guiadas, son de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 20 horas.